Burkida de Khanda de la vida Burkina Shadow Burkina Shadow Bienvenidos a Burkina de Revit Bueno, dos cosas La primera que la semana pasada estuve horrible horrible de mal de muerto con Chinkungunya y ha sido muy invalidante lo siento pero no no podía hacer eso y luego aparte hay gente que aunque no mucho pero me paga por escribir así que siento haber tenido el blog esta semana un poco lejado no lo soporto más y han venido bastantes vídeos la verdad estoy muy contento muchas gracias a todos y bueno, espero que el resultado os guste y 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 señores un poquito de vocabulario tricornio unicornio reír y pues reíamos j y y y y y Don Javier muchas felicitas por la idea Y gracias por todo Chao Me encanta que los planes salgan bien Javier, cabrón ¿Estás loco? Hola, ¿qué os gusta más? ¿El rojo pasión o el rojo diablo? Señores, esto es la vida misma Chupa puro, chupa cámara Chupa puro, chupa cámara El arzobispo de Constantinopla Se cree que es arzobispo Constantinopla Para algunos deportes Hable falta una pelota Para sentar en moto Hable falta dos pelotas Buenas tardes Mira la magia del unicornio Ay, Javier Mira que te lo he dicho mil veces No me llaméis por teléfono Que sois chordos Queridos amigos Este solo es mi vídeo número 144 Y me han dado un gorro de cabaret Y la pregunta es ¿Acabaré o no acabaré? Me ha costado más encontrar un purito Que el sitio Mi mujer dice que me voy a viciar Pero bueno Tenemos que vivir la vida Y fumarla Cosa mala Bueno, mal, ¿eh? No hay que minta Mi padre was from the earth Mi madre from the sky I am from the universe Do you know the reason why Yes, I'm low All the time If I'm dead already Don't you know the reason why Un buen cigarro Es como una buena etapa de tipismo A ver, muy buena ¿Usted qué es? ¿Usted qué es? ¿Este señor qué es? ¿Una burka? ¿Una burka tú lo que eres un poco rojo, eh? Lo que hay que fumar Javier por ganar A ver si adivina qué es esto ¿Vais a ver algo que nunca antes había visto? Para Burkina y Adolfo Primicia mundial Haciendo el pino Fumando el duro Para Burkina y Adolfo Y con su obrero Viva Burkina 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 Que me ha dicho la madre Hijo mío Esta es un toro Y digo ¿Por qué? ¿Por el porte? Y dice no Por los cuernos Legalité Fatalité Quedó Viva Burkina Viva Burkina Viva Burkina Asco Lo que más me gusta de estas cenas es la seriedad con la que se afrontan postal Jajaja Dale, dale Quien quiere pasar? Jajaja El de Italia Mírame, que te tengo muy visto, que te tengo muy visto Sombrero, ay mi sombrero, eres de gracia un tesoro Barbacoa, la barbacoa, está todo muy mal Hola amigos de Burkina y Ador, que la fuerza y el humo os acompañe Hola amigos, aquí estoy, esto iba a ser mi burka, pero como es un poco pequeño, es mi burkina Javier, dame de fumar, que lo que me ahorraré en puros, me lo gastaré en un sombrero de mi talla Quina, quieto No merece menos, edición limitada, va por eso Yo creo que me merezco un premio, porque lo que me ahorren puros, me lo gastaré en llevar a Disney y a mis pequeñas Un poquito, no va a gran cosa Me gusta poco esto de fumar minucidad con exclusiva yo O sea, yo me pongo el sombrero y me transformo No, no No, 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 no No, 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 no No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me.